Muy bien, vamos entonces a darle la palabra al primer mandatario en este municipio, el doctor Israel Alonso Agón Pérez, para que haga las palabras de inauguración de esta importante obra. Señor alcalde, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, agradecerle señor gobernador por todas las obras que usted ha entregado a nuestro municipio de Barichara. Hoy la calle es esta, entre carreras 7 y 11, en Alcantarillado y Empedrado, una obra magnífica que será para el recuerdo de este municipio de los santandereanos. A usted, a la doctora Yolanda Pinto, muchísimas gracias por la gestión que usted ha adelantado ante el gobierno departamental y a todas las personas que han hecho posible esta magnífica obra. Muchísimas y muchísimas gracias, señor gobernador. Y a la comunidad que nos escucha, la mejor noticia que usted le ha entregado hoy a Barichara y a la provincia de Guanentá, el acueducto de la quebrada Chiribití, que será un hecho para este municipio. Quiero que le demos un fuerte aplauso al gobernador de Santander, doctor Horacio Acerca Uribe. De esta manera, señor gobernador, mil y mil gracias. Y yo le concedo a usted el micrófono para poder cortar la cinta. Solo para saludarla y saludarla nuevamente, agradecerle al señor alcalde toda su gestión, agradecer la visita de nuestro viceministro de Turismo, el doctor Rueda, lo mismo que del gerente nacional de Aguas, el doctor Mustafá, a mis compañeros y compañeras del gabinete del departamento, al doctor Rafael Serrano, él es un muy importante dirigente del Partido Conservador y no me puede quejar, ¿no? Miren. Y director del diario El Frente, espero que me saque gorra azul en la primera página. ¿Oyó? Y saludar a la doctora Yolanda y a todas y todos los amigos que nos acompañan. Felicitaciones, señor alcalde y a los concejales y a todos y todos los amigos. Doctor Mario Larte, que está por acá. Ese balcón lo tengo en muy buen aprecio. Después les cuento un día que estuve por aquí. Queridas y queridos amigos, vamos a proceder aquí. Yo me siento muy bien representado por la doctora Yolanda, me representa en la cortadita de la cinta. Muy bien, la doctora Yolanda Pinto, excedadora de la República, hace el primer corte de la cinta. El presidente del Honorable Consejo Municipal, el Honorable Consejal Libardo Batuesta Parra, el doctor Iván, también nos acompaña en el corte de la cinta, Iván Mustafá, muy bien. Concejal de Mino. Gerente del Plan Nacional de Aguas, el Honorable Concejal Reyes, Emilio Torres, concejal de nuestro municipio de Barichá, el señor alcalde municipal, doctor Israel Alonso Agón Pérez, y el señor gobernador de nuestro departamento de Santa Lea, el doctor Horacio Centro-Uribe, y con el aplauso del público, hace el corte de la cinta, que simboliza la inauguración oficial de esta importante obra, el reempedrado de la calle Real, e inauguración de la conducción de alcantarillado y acueducto, de esta importante vía de nuestro municipio de Barichá. Esta tarde, ya de hoy en domingo, acá está el de manos del señor alcalde, el señor gobernador, y bajamos la bandera de colombia, su ministro de instalación y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de la planta de tratamiento de la ciudad de Barichá, de Santander, la ciudad de Estado Nacional de Reganías, agradecimiento al doctor Belisario Betancur, expresidente de la república, el señor gobernador de Santander 2008-2011, el señor gobernador de Humberto Mantilla, el presidente de la Cámara 2006-2010, el señor gobernador Alberto Figueroa López, jefe de la Cámara 2009-2010, el señor gobernador de la Cámara 2008-2011, marzo 13-2011. Muchísimas gracias. Gracias. Debido a la remodelación del Palacio Municipal del municipio de Barichara, las oficinas del Banco Agrario deben trasladarse a otro sitio. Para tal motivo se convocó a una reunión en la Casa de la Cultura del municipio de Barichara con representantes del Banco Agrario de Administración Municipal y representantes de la comunidad. Veamos aspectos importantes de esta reunión. En septiembre, en agosto, a finalización, finalizando agosto, recibimos comunicación del señor alcalde donde nos decía que se iba a hacer remodelación del Palacio Municipal. En un principio se había dicho, se nos había manifestado que íbamos a tener espacio para el Banco Agrario. Yo quiero aclarar que este espacio en la remodelación del Banco entraría a hacer toda la remodelación. Lo que nosotros requeríamos era el espacio. Pero posteriormente recibimos la carta donde el señor alcalde nos dice que se va a preparar la remodelación y debemos salir del sitio, del palacio. Nos desplazamos al municipio. No ha sido fácil encontrar. Estábamos ya desde la presión que hay. Por el inicio de las obras tendríamos, nosotros manejamos el dinero y nuestros sitios deben cumplir con unos requisitos para que realmente puedan funcionar de seguridad, de adecuación. Que son recursos que si vamos a un local temporal son recursos que tenemos que invertir momentáneamente para después para mirar dónde quedaríamos definitivamente. Hemos estado hablando del tema pues el doctor Jorge, el gerente de la regional ha estado muy pendiente del tema ha venido, con él tiramos varios espacios no ha sido posible no ha sido posible todavía tomar ninguna desplazación se había tomado, se había pensado una vez que la que no sería trasladarnos a la ciudad de San Gil de pronto nosotros tenemos el espacio inicialmente sería trasladarnos porque no encontramos, no hemos encontrado el sitio adecuado. Entonces, y la inversión exacta o sea, nosotros dentro de los sitios que hemos visto hay que hacer unas adecuaciones bastante grandes entonces, lo que se dijo es inicialmente nos pasaríamos a San Gil mientras miramos que hacemos con el espacio de príncipe o sea, en fin, ese es lo que le podemos publicar esa es la problemática que hemos tenido la problemática que hemos tenido manejando hemos tenido igualmente con el ejército que había hablado con el señor alcalde pero estamos en eso o sea, nosotros sabemos que la alcaldía tiene una tremura por identificar sus obras pero en el momento no ha sido posible yo quiero que en detalle que nos acompañe el arquitecto el arquitecto Oscar Julián de la regional y está el arquitecto Juan Carlos de la Universidad Central que les pudiera explicar todo lo que nos conlleva pues acondicionar el sitio mi nombre es Oscar Julián Páez yo soy el arquitecto de la regional San Saldés del Banco Agrario yo me acompaño el arquitecto Juan Carlos Rosso de la Universidad Central como bien viva la rectora Silvia es forma oportuna el señor alcalde que a finales de agosto el año pasado pues nos pidió el local para las obras que iban a adelantar aquí en el pasaje principal yo quisiera retroceder un poquito porque a principios del año pasado esa inquietud la tuvimos de hecho a principios del año pasado por intermedio de la directora de la oficina nos informaron de que en el proyecto de adecuación no estaba incluido el Banco Agrario esa fue una gran preocupación de nosotros porque nosotros ubicarnos en los municipios no es tan fácil vinimos a hablarnos con el señor alcalde y pues manifestamos nuestro interés de mantener nuestra permanencia acá en realidad inicialmente el proyecto ahí estaba nosotros entendimos que estamos incluidos después de la conversación con el señor alcalde estamos incluidos en el proyecto eso nos garantizaba la permanencia eso nos dio un poco de tranquilidad y empezamos a ver en los temas de remodelación de la oficina de Barichata es tanto que el proyecto se adelantó se disemitó cuando cuando ya a finales del año pasado a finales de agosto recibimos la primera comunicación a la que nos estaban viendo el local y repito en forma oportuna porque nos pidieron en agosto y nos dieron el tiempo para la entrega del local se desplazó el gerente de la doctora y la doctora Silvia y estuvimos revisando el local en el municipio las condiciones de un local para una buena atención al público primero desde el acceso ambiental sino que tiene un local con el área que es con los niveles que van a tener para la atención para esta atención nosotros visitamos dos locales necesitamos un local en este costado que estábamos llegando hace como 80 metros por debajo del nivel del andén difícil el trabajo pero tuvimos que ir a una rampa con el área de más de 8 metros y el otro local muy bueno que vivimos al lado del parque pero ese está en un tema ya muy importante eso muestra que inmediatamente recibimos la comunicación del señor alcalde de hecho yo estaba en vacaciones en septiembre yo estaba en vacaciones y el delante era mi Oscar para el 10 y se dio para la bachara con nosotros y sin un informe le estamos a votar pero ninguno de los dos locales después cumplía con las condiciones bien sea locativas o por temas ya legales una vez más recibimos comunicando el señor alcalde y si no han estado solicitando el local pero es que no es tan fácil es que yo espero que no entiendan nosotros no es una tienda usted tiene una tienda usted puede llegar a levantar los enseres y ir al otro lado entonces tenemos muchas condiciones espaciales para el local y eso es lo que yo tengo que verificar entonces seguimos intentando después vimos otros dos locales pero en resumen nosotros hemos visto ocho locales en realidad son ocho locales con muchos otros lugares como pensar el estudio que le ha hecho cada uno de los ocho locales el único local que hemos visto medianamente viable es un local que está aquí ubicado frente al parque que lo que tiene es muy buena ubicación pero las condiciones constructivas de la casa no impiden hacer un desarrollo de incendio o sea al menos está pero 80 en Dimex y tenemos que estar en unas consultas con Bogotá para quitar la tapia nosotros entendemos que se necesita el local pero también nosotros lo que queríamos pedir era que si no nos vamos definitivamente en un parazo principal o nos vamos provisionalmente porque en traga la hora tenemos cámaras pero regresamos o no regresamos porque esa es la primera guía de nosotros si nos vamos provisionalmente podemos conseguir un local con menos clasificador de las que requerimos porque es provisionalmente pero si es definitivamente si las condiciones tienen que ir superiores nosotros en realidad y el señor alcalde lo sabe hemos buscado todos los locales que no pueden si alguno tiene un local para ofrecernos con mucho gusto nos desplazamos y mismo nos miramos y nos estudiamos es que no hemos encontrado local en seguro nosotros en un local que tenga por lo menos 180 metros y lo local en el mismo local tenemos que encontrar un local de 135.940 metros que estamos estudiando con mucho problema estructurales de 135.940 metros